Muy buenas, hoy os traigo 10 consejos de fotografía para que los apliquéis. Empezamos con el primero. Hoy me acompaña grabando mi gran amigo Damon, se llama Damon, Damon saluda la cámara. Empezamos por el consejo número 1, ¡conócete! Conocerse a uno mismo es muy importante. A mí me gusta muchísimo la naturaleza. Lo aprovecho para programarme salidas, viajes, de todo relacionado con la naturaleza. Es buscar el interior de cada uno, qué nos gusta, qué nos motiva y dedicarnos a ello. De esta manera disfrutaremos de lo que estamos haciendo, no nos desgastaremos, seremos muchísimo más constantes y le sacaremos más rendimiento a lo que hacemos. Dos, si estamos empezando también necesitaremos una herramienta muy, muy, muy importante si queremos probar diversas materias de la fotografía, como es nuestro trípode. Nos necesitaremos para muchísimas cosas, paisaje, nocturna, sesiones de fotografía, fotografía producto, muchísimas cosas, para saber cómo utilizarlo, para crear composiciones diferentes. También nos permite aprender diferentes técnicas, aprender a hacer timelapse, podemos aprender a hacer vídeo, podemos aprender a hacer muchas cosas. Nos abre muchísimas puertas. Al principio no es tan importante tener uno bueno, bueno, bueno. Pero una vez ya te has iniciado, independe de qué tipo de fotografía, sí que necesitas un trípode bastante estable, que no te tiembla al hacer la foto, que parece que no tiemblan, pero tiemblan luego se nota, etc. Tres, aprovecha la naturalidad. Esto, ¿dónde quiero llegar? Cuando vamos con nuestra cámara, no utilizar flashes, ni luz artificial. Tienes un tostambi. ¿Pero qué? Son consejos, todos son así. ¿Qué quieres que haga? Para los muertos que te va a hacer. A pesar de que se ha movido. Aprovecha la naturalidad. ¿A dónde quiero llegar con este consejo? A que aprovechéis la luz natural. Te pongo un ejemplo. Si estás en una ciudad y pasas por una calle, igual esa calle está muy sombreada y tendrás que cambiar los parámetros de tu cámara al hacer la fotografía. Girarás la esquina e igual entra un sol que te cagas. Tendrás que volverla a cambiar para sacar una buena foto. Esto te permitirá ganar habilidad y velocidad a la hora de configurar tu cámara. Cuatro. Tu cámara. ¡Belka! ¿Qué cámara necesitamos? ¿Necesitamos un pepinaco de cámara? Que te ríes. Gato, deja de su partelo bordo. Hablamos de nuestra cámara. ¿Necesitamos la mejor cámara de mercado? No. Sobre todo a la hora de iniciarnos. No nos hace falta la mejor cámara de mercado porque no sabremos tocar todos los parámetros, todas las funciones. No la aprovecharemos quizá al máximo. No le sacaremos el máximo rendimiento a la cámara. Y tampoco hace falta la mejor cámara para hacer las mejores fotos. La fotografía es un arte. Como arte, cuenta mucho el alma. Si una foto no tiene alma, a mí no me dice nada. Puede ser una foto bonita, con la mejor cámara que hayas visto en tu vida, pero si no te transmite nada, es una foto vacía, plana, nada, para mí no es un fotógrafo. Para mí es alguien que captura una imagen. Un fotógrafo para mí es alguien que hace una foto y esa foto te explica algo, te hace sentir algo, te transmite algo. Como puede ser una foto a un paisaje, que te lleva a ese paisaje y sientes lo que te transmite ese paisaje. Ya sea calma, ya sea soledad, fotos a personas que transmiten sentimiento, lo que se siente en ese momento. Eso son fotografías. Lo demás está todo vacío. Por eso también es enfocarse en lo que te gusta. Si te gusta la naturaleza, haz fotos a naturaleza. Seguramente la entenderás, sabrás darle un punto de vista diferente y sabrás captar esa cosa que es lo que llena tus fotos de vida. Es lo importante para un fotógrafo. Entonces, no es importante la cámara, sino es importante esto y esto. Esto me ha quedado muy bien. 5. Errores. Los errores son obligatorios. Equivócate, aprende, evoluciona, vuélvete a equivocar, vuelve a evolucionar y es la única forma de aprender en la fotografía. Yo me he equivocado muchísimo, me sigo equivocando. Es un arte equivocarse, es un arte la fotografía. Hay que practicar las dos cosas, la fotografía y equivocarse. Si no te equivocas, no haces fotografía. Yo puedo salir una noche a hacer fotos de light painting, hacer 20 fotos y equivocarme en 21. Pero, ¿qué me permite eso? Me permite evolucionar, ver dónde me he equivocado, aprender técnicamente, mejorar. Así que, te animo a que cojas tu cámara, salgas ahí fuera y te equivoques muchísimas veces. Porque eso es lo que te hará mejor. 6. Cree en lo que haces. Mucha gente quizá no entienda tu proyecto de fotografía o digan que es una tontería o que no puedes ganar dinero, que no puedes vivir de ello. ¿Sabes qué les digo a esa gente? Que se vayan a tomar por culo. Hazlo por ti, no por los demás. Yo trabajo para mí, no para nadie. Sigue siempre fuerte, paso a paso, irás consiguiendo tus objetivos. No tengas nada de prisa, que todo llega. 7. Practica. Coge tu cámara, sale fuera y practica. Coge habilidad, descubre sitios, viaja. Tira muchísimas fotos, practicando a las que tu cámara sea una parte más de ti. Que la cámara sea una extensión de ti. Contrólala como si fuera tu mano. Aprenda a retocar, aprenda a tirar fotos, a trabajar con diferentes luces. Practica con todo lo que tengas a mano. 8. Hablemos un poquito de la educación del ojo. ¿A qué me refiero con esto? No te cierres, por ejemplo, no ver fotografías de estilos que quizás no te gustan tanto. De fotógrafos un poquito diferentes a ti. De cine, de todo tipo de cultura visual. Aprende de ella. Empezarás a entender mejor, por ejemplo, mezcla de colores, composiciones. Podrás aprender muchísimo de composición viendo diferentes fotógrafos. Porque cada uno trabaja de una manera muy diferente. Eso te llevará a crecer, te llevará a encontrar tu estilo, a afinarlo cada vez más. Entonces, es muy importante mantener el ojo educado. Irlo siempre, siempre, siempre mirando cosas, mirando fotos, mirando vídeos. 9. Sea abierto. No te cierres en banda. Tanto con las críticas. Habrá críticas constructivas. Nunca te cierras a escucharlas. Es bueno aprenderás de ellas. Sobre todo si es de gente con cierto criterio fotográfico. Que puede que mucha gente a tu alrededor, familia, amigos, te digan que eres un fuera de serie, que eres un fenómeno. No te lo creas tanto. Mantén tu humildad. Escucha a la gente que te critica. Que te critique bien. Nunca te cierres en banda a tanto como a probar estilos fotográficos. A hacer colaboraciones con gente que quizás no te lo pensabas. A si te piden una sesión que tú, por ejemplo, no harías o es un estilo que no harías. Pruébalo. Hazlo porque aprenderás. Puede que no te guste tanto ese estilo o lo que quieras. Pero yo he hecho sesiones, he hecho trabajos de fotografía de producto. Que a mí quizás es una de las partes de la fotografía que menos me gusta. Es como muy parado. Para mí muy aburrido. Pero he aprendido mucho. Esquemas de luz. Como montarme un set en casa. Como retocar ese tipo de fotografías. Entonces eso te da cierta facilidad para aprender todo lo que tú quieras de fotografía. Contra más sepas, mejor podrás hacer tu estilo de fotografía y mejor podrás afinar tu estilo. El número 10. No tengas miedo. Cuelga tus fotos en las redes sociales. Intenta hacer exposiciones. No tengas miedo a lanzarte por ahí, a tirarte una aventura, a embarcarte en cosas que no te le habías pensado jamás. No tengas miedo a la hora de compartir tus fotografías. No tengas miedo a la hora de trastear tu cámara, de tocarla. No se va a romper. No es nada desconocido. No es un extraterrestre. No es nada de otro mundo. No te va a comer. Tócala. Conócela. Aprende. Mímala. No tengas miedo a dejar cosas que nunca habías pensado dejarlas para dedicarte a la fotografía. Con esto os animo a que salgáis por ahí, a que cojáis vuestra cámara, empecéis a aprender, que mejoréis cada día, que probéis muchísimas cosas nuevas, que encontréis vuestro estilo y nunca desistáis en la fotografía. Es difícil, es un mundillo bastante difícil, pero con ganas todo se consigue. Lo que quiero decir es que no tengáis miedo a nada, ni a lo que os digan. Haced lo que vosotros creáis. Tirar siempre para adelante, que el camino se hace al andar. Con estos 10 consejos de hoy me despido del vídeo. Nos vemos la semana que viene con un tutorial de cómo montar un mini set en casa, cómo hacer fotografía de producto en casa y un pequeño blog de cómo he hecho la sesión de fotos. Ya lo veréis en el siguiente vídeo para una marca de... Lo veremos en el siguiente vídeo, así que estar atentos, darle like, suscribiros, comentar, cualquier duda, lo que queráis, aquí estoy, para vosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!